¡Vamos! Vamos Ezequiel Javier Mantufa Raúl Tuto Raúl Tuto Raúl Tuto ¡Hurray! 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 Señoras y señores, ¿dónde están los aplausos? Vamos a ver, palmas fuertes, capachuncho de Pisa, y en homenaje a nuestra Santísima Virgen del Carmen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hurro! 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 ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!